20 metros escarbé, que ya se dijo el muerto Con un tesoro encontré, pero algo habrás descubierto Había un cántaro tripón, con puros besos de plata Con los pecos ni un tostón, mala ya tu suerte y grata Como la cosa que me creí, y que olores percibiste A huevo, huevo y chipín, dime que más cosas viste Tu corazón que esperaba, y que se esperó cual churro Y el cántaro rebosaba, pero un vaso con se burro Y color incolorado, este cuento se acabó El arriero aborazado, por ambicioso perdió Y en vez del dinero ansiado, un estiércol encontró